Miren gatitos, algo extraño le está pasando a mi PKXD, miren, esto estaba jugando PKXD, me pasó esto, les revivo el momento de infarto. Voy a jugar un rato este juego para seguir viendo cosas de esta actualización, pero con mi bicicleta. Vamos a ver que tanto tiene. Mejor en mi patineta. Un 360 de 360 grados. Vamos, ver cuantos amigos tengo. ¿Pero qué está pasando? Porque todos tienen los lentes de los de navidad. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Qué pedo. Ustedes también lo están viendo, no solo yo, ¿verdad? Todos tienen esos mismos lentes. Igual de los que están conectados. ¿Qué está pasando? Creo que no soy el único. Cuando hubo esto me quedé así. ¿Pero qué ha pasado? Hasta mis vestuarios tienen esos lentes. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Vaya dato perturbador. Y eso fue lo que me pasó mientras jugaba PKXD. Bueno gatitos, díganme si a ustedes les pasó o ha pasado lo mismo en la caja de los comentarios. Estos son los lentes. Estos son los lentes. Así no olviden dejar su like y suscríbanse. Y que alguien me diga qué está pasando. Adiós, vaquero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.